parece que alguien estaba jugando con la máquina de cortar los pelos con la maquinita de cortar y se hizo algo en la cara ah mire yo creo que fue aquí en el pelo ah no ahí no fue la ceja no o la barba no no la barba no oh mire ese bigotito ese es el nuevo integrante de era family blogs se llama bigotín estaba practicando en estos días verdad como que buscando algo diferente para un estilo un poquito diferente y de momento encontré con que tenían demasiados pelos y ahora lleva el bigotín se mueve él tiene vida propia y estamos grabando desde súper temprano o sea nos levantamos ya con la cámara en la mano y estamos haciendo un vídeo de Aiza fitness esto nos dio un poco de trabajo esta mañana Aiza está trabajando con ese vídeo en la computadora ahora mismo y esta era la zona bueno no estaba no estaba así de oscuro estaba súper abierto y es un producto que Aiza le enviaron en verdad que está bien chévere como un gimnasio en tu casa con muy poco puede hacer muchísimo ejercicio o sea que está de verdad que brutal me gustó mucho y Aiza pues está allá trabajando en la computadora y queda la tranquilita y quietecita y vincent está jugando vincent que está jugando está super brutal ese juego yo no sé esta gente que lo hizo se mandaron en verdad que lo hicieron súper brutal es un huevito que tú no te puedes caer si te caes hay un montón de obstáculos y si tú te caes perdiste entonces miren es para que lo puedan ver porque en verdad que está súper gracioso a lo mejor mucha gente lo conoce porque esto está en muchas muchas plataformas pero hay personas que no tienen ni videojuegos verdad y pues lo pueden ver desde aquí es súper gracioso y te juquea así si uno dice en puerto rico como que te encanta adiós tiene otra oportunidad porque tiene que cualificar tiene que llegar de los primeros 30 si es menos de los primeros 30 pues se acaba luego y eso es online o sea que hay hay 30 personas o más personas jugando y en verdad que es súper gracioso y bien la concentración si estás cayendo dice que pasa no te caiga no te caiga ok ya hay 21 de cualificar 22 y dice no ha llegado todavía no va a llegar faltan 7 dicen dale hoy tiene que llegar hasta ya hasta el final 29 dice perdido entonces la cosa es que ahora hay que esperar un montón a lo que vuelve a poder jugar otra vez porque tiene que conectarse con un montón de personas más y en verdad que cada vez que uno pierde como que uno se rochea pero está brutal me encanta el juego porque a ver si hizo solo uno pasó una nada más a ver si te ha ganado alguna vez todas las cinco carreras nunca papi ganó una vez yo estaba en el último pero yo pero yo pero una mona lo cojo lo cojo yo ganó tan si porque al final tiene que coger una corona y en verdad que es un poco difícil Vincent pero que tu crees que como uno puede ganar aquí tu va tu va al 6 a 6 round y es y eso y después tu lo coge con el crown con este botón con el nintendo switch ok pero para poder ganar tu tienes que seguir practicando si yo sé que han visto esa mazorca muchísimo esa mazorca o maíz el elote es de oliver que lo dejo ahí hasta editando tiene que estar con los nene que tú haces mira que bonito otro otro oliver no quiere mira que me gustó esta mira que bonito eso le cambió el color de color mira lo que hizo oye mary que trae ahí editando mismo editando porque no tienes que decir como si fuera algo porque si fuera algo malo porque es bien malo es bien malo es catastrófico te gusta pues es que son tantas cositas pequeñas si uno fuera si uno fuera a picar y ya no tu tienes que pensar que iba aquí y buscar en el otro lado y en el celular que tengo un mira este que pone eso en la historia lo pone en vivo y eso lo complica y pues ay no sé como que uno tiene que tener la mente completa aquí y mi mente está por todos lados y toma mucho tiempo porque es frame por frame sí es a veces sí claro y el arte y todo eso pero nada pero mira te ves muy bien ahí me veo bien papi mira ahí ajá mire como se mueve cada frame de eso hay que hay que trabajarlo bueno bueno no todo pero muchas veces así eje uepa mire modelo eee ¿de dónde Victoria Sikre? ¡ah! hay una canción es que no me la sé decía que todos sabemos el secreto de Victoria Sikre sabes la marca Victoria Sikre pues hay una canción que se fue viral y entonces trata de esta mujer que cogió la palabra Victoria Sikre y dice que sabemos el secreto de Victoria Sikre como que el creador de ella fue un hombre queriendo establecer la figura correcta de la mujer y el secreto es que no es una mujer que es un hombre exacto ¿eso te gusta? a ver ese me gusta múvete múvete ese me gusta ven este momento para el consejo del día de hoy y el consejo del día de hoy yo espero que me lo den ustedes a mí porque estamos teniendo una situación con Oliver o por lo menos yo no sé si con Aitza pero y es que cada vez que salimos de aquí yo con Oliver o vamos a algún lugar por ejemplo cuando lo estoy llevando a la gimnasia que ellos hacen gimnasia pero Oliver en particular Oliver no quiere entrar no le gusta como que no le quiere no quiere no sé si es que dejó algo aquí en la casa que quiere seguir haciendo aquí en la casa porque nos fuimos o porque ya no quiere hacer la gimnasia pero sucede que hoy nos pasó también en la iglesia entonces y es exactamente lo mismo que hace o sea se comporta de la misma forma cuando llegamos al lugar como que empieza a llorar porque él sabe que ya estamos llegando a ese lugar y y entonces cuando llegó al carro cuando estacionamos ahí empieza a subir más como que los grititos y las cosas que le dan como que no 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 y entonces cuando cuando finalmente pues ya me voy a bajar pues para hacer la gestión de bajarnos y salir y llegar hasta el lugar donde vamos pues él no quiere y ya he tenido en dos ocasiones o tres ocasiones con él en la gimnasia que me he tenido que ir de la gimnasia o sea que no he podido ni entrar por la puerta uno entré y como que pues me hizo fuerza pero traté de llevarlo adentro pero no quiso entrar a hacer la clase y otra vez pues no quiso la segunda vez fue que no ya no quería casi ni entrar al edificio y la última fue ya en el carro ya estaba súper molesto ahí se me comentó que pero si es que tú eres el papá tú eres el que tienes que que pues como que tomar la rienda y llevarlo y eso yo lo entiendo pero de la forma en como él se pone es fuerte o sea yo no quiero tampoco obligarlo a hacer algo como que pues no esto hay que hacerlo no sé si es que no le gusta ya la gimnasia o la iglesia no sé en verdad que no porque él siempre que va a la iglesia le gusta el área del cuido de los niños él la pasa súper bien y termina súper bien pero está habiendo un factor que es cuando va conmigo no sé qué pasa porque yo voy bien tranquilo normal vamos y hablo con ellos hacemos todas las cosas como usualmente se hace cuando va a Isa también pero solo cuando estoy yo no quiere entonces fue que pues en el día de hoy tuve que ir yo solo a la iglesia con pues con ellos pero no pude entrar ni al culto no pude entrar a la iglesia no pude hacer nada entonces eso me frustra a mí yo sé que a lo mejor él está frustrado obviamente se está quejando algo está pasando porque no sé qué es eso es lo que yo quiero que ustedes me aconsejen que posiblemente haya alguna estrategia alguna alternativa de cómo solucionar este tipo de situaciones con los niños yo me frustro porque es como ok ya hice todo el ajetreo ¿verdad? para uno de uno prepararse de ponerlo a los niños listos de hacer todo lo que hay que hacer para cuando uno va a salir a un lugar con niños obviamente y cuando justo cuando llegan no puedes ni ni llegar porque llegaste y ya se acabó o sea tuve que regresar para la casa o sea la iglesia que nosotros vamos es cerca de aquí y la gimnasia también pero como quiera es una situación la cual yo no quiero que pase yo no quiero que que mi niño pues se moleste por eso o se frustre por eso no sé qué así que espero que el consejo de hoy me lo den ustedes a mí no sé qué hacer no sé si tengo que aunque esté llorando y llorando y llorando como quiera entrar con él a los sitios pero que en la gimnasia pues no pude no quiso hacer la clase esto no sé si si lo que estoy haciendo está bien para darle como que el espacio a él para que pues si algo le gusta o no le gusta pues que no lo siga haciendo o sea en verdad no tengo idea por favor aconsegueme porque yo quiero que él sea feliz y yo quiero también ser feliz o sea yo quería ir hoy al servicio de la iglesia y no pude porque simplemente no no me dejó entrar let's go y ahora vamos a jugar ¿qué vamos a jugar Vincent? Mario Kart es el luxe vamos a jugar Mario Kart yo soy Mario obviamente tengo el bigote de Mario con la gorra Mario y ese bigote es real este es real este es de verdad sí y algo que les quiero decir es que nosotros tú le diste play ah no nosotros esto que les vamos a enseñar es más o menos como es que Vincent hace en su canal los videos de Viera Bros así que le van a ver ahora que se va a ver todo el juego nuestras caras en una esquina y nosotros pues comentando se escucha y también se escucha la música del videojuego mami está por allá atrás se ve en una esquinita eh saluda mami ahí está mami buscando comida en la cocina voy vamos a jugar ahora yo soy Mario ¿verdad? ese es el lugar donde único nos vamos a ver mejor mientras estamos corriendo los dos en este juego porque este es un juego de carrera y en verdad está muy cool me gusta mucho aquí tú puedes coger el carrito que tú quieras yo tengo mucho yo tengo mucho speed ajá y cada carrito tiene diferentes eh cualidades al igual que cada jugador tiene una cualidad ves que Mario es bastante rápido me gusta este carro y voy a coger esto también le añade cualidades así que yo soy Mario Mario y Vincent es Luigi 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 vamos allá y cual copa vamos a correr Vincent son cuatro carreras y cada carrera tiene tres laps o sea tres vueltas vamos allá Shell Cup dale nos fuimos y Oliver es nuestro anunciante no el anunciante no él es el que habla ¿cómo se llama? Isa ¿cómo se llama el que habla en la carrera? mami no escucha tiene los audífonos puestos pero el anunciante el anunciador el que lleva la carrera el que está hablando de ella ok y yo soy Mario yo soy Luigi yo soy Mario yo soy Mario yo puedo crecer mejor que Vincent no tengo que mover yo soy Mario ¿tiene? ¿tiene? ¿tiene algo que fue esto aquí? dice la pa... ah... esto ajá ahora sí nos fuimos uy Uy, ok. Esta es Lili. Alguien, ¿tú vas al frente? No. No me parece que es mejor que yo. ¿Lil? ¿Lil? Este que está al frente no es el link. No. No me gusta el link. No, ¿por qué? Alguien me dio con algo. Este es un rol. Al suelo. Por ahí vamos. Ah, mira a BJ. No, este es otra vez. A ver. Por el pacto o por la grava voy más lento. Aquí está. Ok, vamos aquí. ¿Cómo está el mantenimiento? No, no. ¿Es una de ellas? No, eso es Daisy. Ah, ok. Pero yo quiero. Me voy a tirar a Daisy el rojo. ¡No! Es que me vio mal. Está toda tortuga rojo. Pero estoy bien. Es que me gusta mucho. Y yo creo que no voy a ganar a Vicente con esto. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién me tiró eso? Yo lo sé. No me gusta el rayo. Es tu, tuve a nivel extra. No, 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 no. Es muy gracioso. No, no, no. Eso era algo. No. 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 No, no, no. No, no, no. Lo puedo, no, no. Sí. Vicente me está ganando. Sí. ¿Qué? ¿Ey Vicente? ¿Pero qué distinto y estás chulo que hiciste este video? Este es 50cc. Entonces sí, para él... ¿cuánto? 50 o... ¿10? No, el 50 es... Vamos a tirarle a Vincent ese dedo con él y Vincent quedó todo así yo. Mírate yo cuando salto, cuando se acabó la carrera. Bueno, pues Vincent ganó la primera carrera. Esto parece que es Vincent contra Mario, porque lo colocó una dificultad muy fácil, o sea es la más fácil. Yo fue que me caí y me di dos o tres cantazos ahí, pero... El 50 lo hace Luffy el lento. O ellos son lento. La computadora es lento. Bueno, los jugadores del juego. Los otros, los que no somos tú y yo. Pero dicen Lofs are fun for everyone. Ah, pues no. Tienes que poner uno más difícil para que fuera más entretenido. Miren, Vincent va adelante otra vez. Pues no, no. Yo voy a jugar. Yo voy a jugar. Puedes jugar. ¿Tienes que gowy a Mario vender? Yo voy a jugar. Sí, eso es. Yo quiero jugar. No, no, no. Bye bye, Vincent. Ah, Riven está comentando que todo está jugando y así. ¡Qué wird de laña! ¡Sie y se va por hier! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Y se?? ¡Mushroom! ¡Mushroom! ¡Babie, se lo comen ahora! ¡Mushroom! ¡Allo, mushroom! ¡Lanano! ¡Sí! ¡Bama! ¡Lanana! ¡Lanana! ¡Banana! ¡Banana! ¡Lanana! ¡Lanana! ¡Viste por ahí para que se caiga! ¡No! 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 Dime, Oliver. ¡Solo! ¡No! ¡Oh! Pause! ¡Pause! 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 ¡Ah! ¡Exacto! ¡Y si nos vemos arriba! ¡Es calma! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Eso iba a dar algo! ¡Mélico! ¡Papi está ganando! ¡Mira, Dios mío! ¡El próximo hijo de los que está atrás! ¡No puede ser! ¡Yo voy a dejar atrás! ¡Oh! ¡Yo tengo! ¡Oh! 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 ¡No hubiera sido por esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, y ahora estamos en empate! ¡Venticieta o veintisiete! ¡Oh! ¡Es bigger! ¡Sí! ¡Es bigger! ¡Oh, no! ¡Es bigger! ¡¿Qué es eso?! ¡DONKEY CONG es un bigger! ¡Oh, Donkey Kong es bigger! ¡Sí, que grande! ¡DONKEY CONG! ¡Ok, vamos allá! Una, dos, dime hijo. Y este es del DS. Vamos allá. Vamos a ver flote. Dime, Oliver. Yo me acuerdo de este juego cuando yo lo vi por primera vez. Este mismo, el DS, ¿verdad? Este era del DS. Sí, esta carrera iba a ponerlo. Y yo voy a ponerlo. Ponlo con el red shell. No, no voy a ponerlo porque te voy a atacar. No, no lo explote. No, no lo explote. Yo tengo otra. Lo explote primero. No, lo explote primero. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué me voy a decir hasta allá? No. No, eso es perfecto. Yo sé. Oh, oh. Alguien sabe como eso. ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡Es bomba! Ah, mira, alguien me vio otra vez. A ver si cuánto lo vas, pero yo lo voy a pasar a Vincent que sepa. ¿Te va? Sí, te voy a pasar. Por ahí voy, Vincent. Espera, yo te voy a poner ahí. ¡No, no! ¡No, no! Y aquí voy a poner... ¡Dime, Oliver! ¡Oh! ¡Aquí me va a hacer un lugar! ¡Dime! 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 ¡Eso, ve-te mañana! Oh! ¡Dime! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Eso, David! ¡No! ¡Esa la voz mato yo también, verdad! ¡Ya lo vi! Bueno, no, si esta es la de número 3. Ahora es que vamos para la última vez. ¡Dime! ¡Está perdiendo! ¡Len! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero por ahí vamos. Esto es como que en la autopista con la noche. Mira, tengo las luces prendidas aquí. Esto me ha ido grande. Mira, mira. ¡No! Te digo, no puedes te dar con los... ¡Oh! Y tú también. Mira en el frente, viste. Espera, yo soy segundo. ¿Qué me pasó? ¿Alguien de esa gente? Oh, y ahora estoy primero. ¿Mario qué? Ahí viste no hasta el primer lugar. ¿O sí o voy a escalar? ¿Medical? ¿Dónde está un qué? ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Yo voy a escalar! ¡Vamos! ¡Oíste viene a buscar! ¡Esto! ¿Dónde está Vince? ¡Ah! ¡Si se vete mirar! ¡Oh! Me la tenía la. ¡La mata esa! ¡Dime Oliver! It's the car! I'm in the car! Parece que Papi va a ganar! Por el paseo, como en Puerto Rico que la gente no va a tener el paseo No, no! No! Estos volando ahí! No se ve que el que está siguiendo a mi I see the car! No se ve que el que está aquí O, 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 o... Viene, viene, a ver qué me tocó, o... Siempre es bueno, ¿eh? Pero tu va a darle. Vamos allá. Eso es no... Voy a ver si me trae por la... Voy a subirme aquí en esta... ¡No! Yo tenía... ¡Yo tenía! Ok, es maravilloso, no se tiene una buena buena. ¿Qué es esta? Vamos a ver el papel. Y aquí vamos a ver la banana, no se puede ser que hay que... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡No! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y papi ganó nuevamente. Viste el maestro de los juegos de Nintendo Switch. ¡Pero nadie me gane en Mario Kart! ¡A Mario! ¡Yay! ¡Wow! Bueno pues... Pues dígame usted pues hermanito. Bueno pues... Bueno no, yo soy Mario, yo soy de Italia. Ah, es de Italia. ¿Cómo dices lo de italiano? Buongiorno. Buongiorno. Oye, mi esposa tiene un aroma en su boca a una cebolla bien pura. ¡Wow! ¡Ese fue la muestra del amor! Mi amor, te amo. ¡Qué lindo mi amor! Y tú me amas con mi bigote y con mi gorro. ¡Mamá! Sí, pero con onion a cebolla no tan cerca como yo de ti. ¡Me amas! Pues vamos a ver este video. ¡No! A mí me ha gustado mucho porque he sido yo con mis hijos. ¡Chaballooo! Mami ha estado tras bastidores así como que por allá escondidas. ¡No! Vamos pues hermanita. A mí también se me pegó el pues. Vamos a llegar hasta aquí en este video. A mí me queda mucha edición que hacer todavía. Pero gracias papi por estar con los niños. No sé cómo decirte gracias. Gracias, gracias, gracias. Tres veces gracias. Y hasta aquí ha llegado este video Vincent. ¿Cómo decimos? ¡Suscríbete y dale like! Y nos vamos a ver en el próximo video. ¡Gracias!